Continuamos en Noticiero 9 al mediodía, es el momento de establecer contacto con nuestro móvil en vivo y en directo. Recuerdan el caso de Matías, este niño de General San Martín que fue atropellado por huileros, por personas que corrían picadas en la vía pública cuando fue a recuperar su pelota que había caído justamente a la calle. Fue impactado, su estado de salud fue grave durante cierto tiempo y tuvo que ser trasladado a la ciudad de Resistencia. Afortunadamente hoy su realidad ha evolucionado favorablemente y sus amiguitos desde San Martín se han trasladado aquí a la capital de la provincia del Chaco. Y para brindarle esta sorpresa establecemos allí mismo el contacto con nuestro compañero Marco Mecina. Adelante Marco. Compañeros, buen mediodía, muchas gracias. Nos encontramos en estos momentos en el hospital Perrando de aquí en la capital de la provincia del Chaco, siguiendo este caso que ha conmocionado no solo a la localidad de General San Martín, sino también al resto de la provincia del Chaco. Estamos hablando del caso de Matías, este nene de 14 años que lamentablemente fue arrollado por varias motocicletas que estaban corriendo picadas, estaban haciendo maniobras más que peligrosas allí en la localidad de San Martín y lamentablemente se toparon justamente con el paso de Matías allí en plena vía pública. Matías en estos momentos está luchando por su vida, su madre Romina está por supuesto realizando un pedido de justicia importante. Pero hoy es un día muy especial, no solamente para Matías, sino también para Romina, para toda su familia, porque han venido desde la localidad de General San Martín muchos de los amigos de Matías, amigos y amigas, compañeros de curso, tanto de la secundaria como también de la primaria, han decidido venir por motos propios, han juntado todas sus fuerzas, todo su amor, todo su cariño para Matías y también su fuerza de voluntad para subirse, abordar una Traffic todos juntos y venir hasta aquí a la ciudad de Resistencia para acompañar no solamente a Matías, sino también a Romina en este pedido de justicia y por supuesto también enviarles todas las fuerzas para que pueda recuperarse pronto. Allí lo que ustedes ven de fondo son obviamente los chicos, vamos a tratar de dialogar con alguno de ellos o con alguno de los padres. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan chicas? Bueno, ¿nombre? Ramire Nayera. Bueno, contame un poquito, ¿cómo decidieron venir? Y por supuesto, obviamente, haciendo fuerzas para que se recupere Mati, ¿no? Sí, hicimos mucho esfuerzo para venir en este momento, para estar con él y apoyarlo en este momento, para hacerle todas las cosas que estamos haciendo, carteles, pancartas, todo para poder apoyarlo y que él no esté solo en este momento y que sienta que nosotros estamos dolidos también por él, pero que nos sienta tanto dolor del que sentimos nosotros, él ya está sufriendo mucho en este momento. ¿Ustedes son compañeras de la primaria, de la secundaria? Primaria, somos compañeras de primaria. Bueno, ¿y están haciendo un cartel acá? ¿Qué dice el cartel? Contanos. Ahora en este momento estamos haciendo un cartel que dice, Mati, te esperamos, y después acá vamos a escribir todos los nombres de los chicos que estamos presentes en este momento. Bueno, ¿cómo se enteraron ustedes de este hecho tan lamentable? Y nosotros en este momento, cuando nos enteramos, yo me enteré a través de WhatsApp, porque me pusieron que Matías estaba muy grave en resistencia, y no sabía cómo reaccionar, pregunté a todos y me dijeron que lo chocaron, que él había ido a buscar su pelota y lo chocaron, y no sabíamos cómo reaccionar en ese momento de tanto dolor que sentimos. Así que bueno, ahí se juntaron varios amigos de él y algunos padres también que están presentes acá y vinieron. Sí, muchos padres están acá presentes, nosotros somos de General José San Martín, y muchos padres de allá están rezando y tratando de poder acompañarlo en este momento. Muchas gracias. ¿Tu nombre cómo es? Naomi Vargas. Muchas gracias, gracias por la madurez de poder contarnos con nosotros. Bueno, hola mamás, ¿qué tal? Un ratito. Bueno, por suerte pudieron venir a acompañarnos solamente a Matías, sino también a Romina. Así es, la verdad que es muy triste lo que pasó. A Matías lo conocemos desde el primer grado, hicieron toda la primaria juntos, siempre fue un grupo muy unido. Este año, el año pasado, ellos se separaron cada uno por su escuela, pero la verdad que el vínculo que hay entre ellos es único. Matías es un niño sumamente cariñoso, sumamente expresivo. Esto es solo una pequeñez de lo que Mati nos regalaba siempre. Era un niño, era abrazarte, darte besos, era lo que estaba recibiendo en su hogar. Así que como nosotros, como papás, no íbamos a acompañarla en este momento a Romy, ¿no? Es ponerse dos segundos, no sentimos ni pensar estar en el lugar de esa mamá y teníamos que estar acá, teníamos que estar y apoyándola y dándole todas las fuerzas. Todas las fuerzas, este es un mínimo de lo que realmente está allá en San Martín, porque detrás de esto hay infinidades de personas orando, rezando, pidiendo, cada uno en su religión, pidiendo por la recuperación de Mati, porque no perdemos la fe de que Mati sale con su mamá y su papá, de acá sale y hay un pueblo entero realmente esperándolo. Imagino también, bueno, en medio de poder acompañar a Romy y a Mati, a su familia, también de la mano el pedido de justicia, ¿no? Totalmente, totalmente eso es así. Y esto no tiene que volver a pasar más, no tiene que haber otro Mati más. El pueblo es un, la verdad que es un tema muy especial, el tema de los chicos en moto. Chicos, decir los chicos, porque ya no son chicos, son chicos adultos, realmente adultos que hoy día tienen que, lamentablemente, afrontar lo que hicieron, porque esas cosas se pueden evitar, porque no por tener una moto tienen el derecho de ir a toda velocidad porque pueden lastimar y fue lo que pasó. Le tocó a Mati, tristemente le tocó a Mati, pero podía haber sido cualquier otro niño también. Así que, no, apoyar y estar y allá hay todo un pueblo y miles y miles de personas ayudando, orando, colaborando económicamente, haciendo beneficios, a los que no saben lo que es, es impresionante, es un pueblo que está constantemente pendiente y preguntando de la salud y de lo que se necesita para Matías. Gracias mamá. Por favor, gracias. ¿Nombre? Alicia. Gracias Alicia, muy amable. Bueno, compañeros, Nuria, José, nosotros seguimos, vamos a ver si podemos hablar con los demás chicos, a ver, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Buen mediodía? Bueno, ¿haciendo un cartel para Matías? Sí, sí. Contanos un poquito qué dice el cartel, a ver. El cartel es de nosotros, diciéndole a Mati, fuerzas, porque nosotros le esperamos a él, porque sabemos que él es fuerte y siempre fue fuerte, siempre estuvo adelante para todo. Y siempre fue la mejor persona, no sé, a él le tuvo que pasar justamente. Es una persona que vos podés decir que es todo lo que está bien, todo, pero justamente todo lo que está bien. Y nosotros lo estamos esperando acá con los brazos abiertos como siempre. ¿Son compañeros de colegio, son compañeros de la primaria? De primaria y ahora como de secundaria también, de primer grado. Bueno, y cuando le pasó esto a Mati, no dudaron en poder venir, estaban muy preocupados por lo que le estaba pasando. Sí, sí, vinimos porque nosotros siempre le vamos a apoyar en todo a él y sabemos que él es muy fuerte y que va a estar después con nosotros. Gracias, ¿eh? Muy amable. ¿Tu nombre? Joaquín. Gracias, Joaquín. Bueno, a ver, chicos, a ver, acá hay otro cartel. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Tiziano. Bueno, Tiziano, a ver, mostrame un poquito el cartel. Dice, vamos Mati, te estamos esperando, fuerza campeón, te quiero mucho, amigos. Soy Tizi, dice. Bueno, pero bueno, obviamente todos escribiendo los carteles y deseando que se recupere pronto, ¿no? Sí, sí, una recuperación, que tenga una recuperación más rápido de lo posible porque lo estamos esperando. Un chico tan bueno como era Mati tiene que seguir, tiene que seguir con nosotros. Rezando todos los días, todas las noches, pidiendo por él. Y eso, así. ¿Vos sos compañero de escuela de Mati? Sí, de primaria era y nos seguíamos juntando. Nos separamos en secundaria, pero igual nos seguíamos juntando y todo eso. Imagino además también de la escuela, bueno, uno comparte también otras cosas, el ir a jugar al fútbol, el salir por ahí con amigos. Sí, sí, nos juntábamos a jugar al fútbol y así. Nos tomábamos tereré y todo eso, todo junto. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Tiziano. Tiziano, muchas gracias, es muy amable. Bueno, compañeros, allí estaba la palabra, ¿no? De los chicos que han venido justamente de General San Martín hasta aquí, hasta la ciudad de Resistencia. También escuchábamos la palabra de algunos padres. Realmente emociona, emociona mucho, ¿eh? De verdad, emociona mucho la interesa de estos chicos. El que puedan venir después de enterarse de lo que le ha pasado a Matías, venir a apoyar justamente a Romina y a Matías, por supuesto, en su recuperación. También brindándolos todo el apoyo que se pueda, ¿no? En General San Martín. Y bueno, estos chicos, a través de los carteles y a través de sus palabras, están obviamente tratando de llevarle toda esa fuerza, esa energía positiva para que Matías pueda recuperarse ya pronto de lo que lamentablemente le está pasando. Estamos, acaba de llegar, estamos en vivo y en directo, compañeros, pero acaba de llegar aquí al Hospital Fernando de la Ciudad de Resistencia, José Galazzi, quien es el abogado justamente de la familia de Matías. Él está llevando este caso y queríamos obviamente consultarle a José, bueno, cómo es el estadio de la causa, qué es lo que se está haciendo judicialmente contra estos jóvenes que, reitero, estos jóvenes están libres, no están detenidos, están libres, así que bueno, la idea es por ahí poder hablar un poquito con José que nos está ya escuchando. Buenas tardes, ¿cómo estás, José? Bueno, muchas gracias. Un placer tenerlos acá y verdaderamente, la verdad que es un hecho preocupante para toda la sociedad. La verdad que lo que ha sucedido en San Martín, un hecho que no deseamos que suceda más en nuestra sociedad, por eso vamos a tomar el caso con la seriedad y la premura que se necesita para esta circunstancia. Lo que le sucedió a Matías es que no le suceda más a ningún chico. Sinceramente, desde las actuaciones preliminares, porque hay que ser prudente con la investigación, hoy se están elevando ya las actuaciones en la Fiscalía a la Fiscalía de las Complementarias de Comisaría, con una investigación profunda, una investigación que, la verdad, da mucho que hablar desde el punto de vista de cómo se sucedieron los hechos. Sinceramente, conductores al volante de un motovehículo que, sin límites, conscientes, porque son mayores de edad, conscientes de lo que están haciendo sin límite, en peligro que generan ante la sociedad, la verdad que asusta. Obviamente, como querellante en la causa, mañana hacemos las presentaciones formales atento a que, por la investigación previa, se necesita tener carátula y número de expediente para hacerlo. Mañana vamos a contar con ellos. Hoy estuve en comunicación con la ayudante del fiscal hace un ratito, para avanzar en estas cuestiones y, obviamente, pedir todo el peso de la ley, porque necesitamos llevar tranquilidad a la sociedad toda. No puede pasar más ni en San Martín, ni en ninguna parte este tipo de hechos. La verdad, muy triste y lamentable. O sea, afortunadamente, ustedes tienen testigos, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Totalmente. Claramente, testigos, videos, donde denotan a la velocidad que estos conductores imprudentes al volante de un motovehículo se manejaban. Ahora, ver esto, los chicos acá, el que puedan venir de apoyar a Matías con carteles, la interesa, ¿no?, que tienen estos chicos, que tienen entre 13 y 14 años, es realmente admirable y emociona, ¿no? Bueno, totalmente. Esta mañana recibí la noticia de que ellos venían acá y la verdad que un gesto muy bueno desde el punto de vista, desde la energía, ¿no?, que ellos transmiten no solo a la familia, sino que al mismo Matías de estar acá. La verdad que sí que emociona muchísimo. Gracias, José, muy amable. No, por favor, y a sus órdenes y vamos a ir avanzando a medida que esto vaya transitando. Por supuesto, muchas gracias. Bien, compañeros, así pasaba la palabra de José Galassi, quien es el creyente, el abogado de la familia de Matías y Romina, obviamente ya con los primeros pasos en esta investigación. Nosotros volvemos a estudios, estamos en el Hospital Perrando, de aquí, de la ciudad de Resistencia, y por supuesto, todos estos chicos que están haciendo fuerza por Matías para que se recupere pronto. Gracias, Marco, por este móvil en vivo y en directo, allí desde el Hospital Perrando. Y esta linda sorpresa, ¿sí?, para Matías y, lógicamente, el sentido pedido de justicia para este caso no debería estar pasando por esta situación. El abrazo gigante para Romina, para la mamá de Matías, y también el abrazo también para todos los chicos y para sus papás y sus mamás, quienes se trasladaron desde General San Martín aquí hacia la ciudad de Resistencia para darle esta linda sorpresa a Matías. Ahora continuamos con más información en Noticiero 9.